Hola, soy Brujita Loli y hoy quería compartir mi cuento, los mejores regalos, ilustrados por José Luis Ocaña, con todos los niños que quieran divertirse un ratito y entretenerse. Bueno, pues, esta es la historia de dos niños, de Gabriel y de Micaela, que junto con su papá y su mamá forman una familia muy humilde. Miren, viven en esta casita, esta casita del tejado azul, y ahí viven en un pueblecito, pero muy alejado del resto de las casas. Viven en la montaña y para llegar a su casa tienen que pasar por un camino lleno de piedras, pero ellos les da igual, ellos son muy felices en esa casita. Una tarde, ¿sabéis qué hicieron? Se fueron al bosque y fueron a buscar piñas, y cogieron una piña por aquí, otra por allá, una redondita, una alargada, una gorda, y una chiquitita, de todos tamaños. Y luego hicieron lo que tanto nos gusta a todos, ¿verdad? Coger pintura de dedos de esas que manchan y luego se dan, y empezaron a pintar. Y pintaron una piña azul, otra amarilla, otra verde, otra multicolor, y con esas piñas y retales de tela vieja que le había dado mamá, adornaron un árbol. El árbol quedó único y precioso. Y estaban muy contentos. Gabriel ya estaba imaginando todos los regalos que le iban a traer esa noche. ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas me van a traer! ¡Me van a traer, me van a traer! Por ejemplo, por ejemplo, me pueden traer, me pueden traer... ¡Una muñeca! ¡Una muñeca, Micaela! Y así jugamos a los papás y a las mamás los dos juntos, ¿verdad que sí? ¡Sí, sí! ¡O me pueden traer! ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¡Sí! Sería azulísimo una bicicleta. De montaña. Tiene que ser de montaña, porque para subir por estos caminos... O me pueden traer también... ¡Ya lo sé! ¡Un juego de construcción! ¡Sí! ¡Me encantan las construcciones! Y poder construir el castillo de Frozen. O a lo mejor... ¡A lo mejor me traen una colección de cuentos! ¡Sí! ¡Cuentos! ¡Me encantan los cuentos! ¡Seguro que sí que es... ¡Madre mía! ¡Qué emoción! Pero Micaela estaba más seria. Micaela le dijo... ¡No tragas ilusiones! A lo mejor pasa como el año pasado, que solo nos trajeron un puñal de caramelos. Acuérdate que nuestra casa está muy lejos y que cuesta mucho llegar aquí con trineo. A lo mejor, cuando pasen volando, pues nos dejan un puñadito de caramelos. Pero nada más. ¡Corcholis! dijo Gabriel. Con lo bonito que ha quedado el árbol y que no nos traigan nada más. ¡Vaya! Así que Gabriel se fue a dormir un poquito triste, la verdad. Pero su papá y su mamá fueron a amoparles, como todas las noches. Y fueron a contarles un cuento, como todas las noches. Y le repitieron las mismas palabras, como todas las noches. ¡Os queremos mucho! Y Gabriel y Micaela se fueron a dormir con una sonrisa. Papá le susurró a alguien. ¡Seguro que sí! ¡Seguro que esta noche viene! Y se quedaron dormidos. ¡A ver cómo dormís vosotros! ¡A ver! ¡A ver, Cosme! ¡No ronquéis, por favor! ¡A ver, todos dormiditos! ¡Todos en silencio! ¡Muy bien! A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, Gabriel y Micaela, ¡corre, que te corre, que te corre, que te corre! Se fueron hacia el árbol. ¡A ver si había llegado algo! ¡Y mirad lo que vieron! ¡Guau! ¿Creéis que estas caritas es de que hayan traído algo? ¿Lo vemos? ¡Sí! A ver si hay algo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¿Algo hay? ¿Un círculo? ¿Un cuadrado? ¿Y un triángulo? ¿Qué regalos son esos? ¿Un círculo? ¿Un triángulo? ¿Y un cuadrado? ¿Qué creéis que puede ser esto? A ver, a ver. ¿Qué podría ser este círculo? Una rueda de bicicleta. ¿Una rueda de bicicleta? ¡Ah! ¡La rueda de la bicicleta que opinó Gabriel! ¡Anda, que como sea! O a lo mejor puede ser un balón. ¡Sí, sí, sí, sí! Lo he escuchado por ahí. He escuchado un balón. Luego tendríamos que inflarlo, pero puede ser. ¿Qué más podría ser? A ver, a ver, ¿qué escucho? ¿Un disco volador? ¡Sí! ¡Sí! También podría ser. ¿Un CD? ¿O un CD? ¿Un CD? También para escuchar música y bailar ahora en estos días. ¡Sí! ¡Qué guay! Le preguntamos a papá y mamá. ¿Sí? Venga. Papá, mamá, pero ¿un círculo? ¿Para qué queremos un círculo? Dijeron Gabriel y Micaela. Y papá y mamá les dijeron, no es un círculo. Es una luna llena. Es una luna llena de cuentos y de historias para contar todas las noches. Historias de dragones, historias de princesas, historias de ranas, de sapos, de niños y niñas como vosotros. ¿O de qué os gustan a vosotros los cuentos? A ver. A ver, ¿de qué escucho? ¿De piratas? Sí, también de piratas. De la naturaleza. De la naturaleza, también de la naturaleza. De Marvel. De Marvel, también. ¡Wow! Mira, a Micaela y a Gabriel se les puso una sonrisa en la cara. Sobre todo a Micaela porque le encantan los cuentos. Y entonces preguntaron, ¿papá, mamá y el triángulo? ¿Qué podría ser el triángulo? El sillín de la bicicleta. ¿El sillín de la bicicleta? ¡Ay, el sillín de la bicicleta de Gabriel! Sí, podría ser. O podría ser una... Vela. O una cometa. ¿Una cometa? ¿O una vela de un barquito? Sí. ¿O qué más puede ser? La pirámide de Playmobil. ¿La pirámide de Playmobil? O un gorrito de payaso. O una nariz. O un árita de lluvia. O con el círculo. ¿Podría ser? Una canita. Eso, un payaso. O... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Un pájaro! Sí. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¿Un helado? ¡También! ¡Mmm! De chocolate que me encanta. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Pero, papá, mamá, ¿qué es ese triángulo? No es un triángulo. Nada, no. Es una montaña. Es una montaña llena de animales y de árboles. Donde podremos ver águilas, podremos ver pajaritos, podremos ver en los ríos ranas y peces y jabalís y hiervos y cocodrilos. Y podremos ver flores, muchas flores de todos los colores, rojas, amarillas, verdes. ¡Wow! Y podremos hacer ricas meriendas en el campo, sí. Nos llevamos una mochila con un bocadillo y una botella de agua y pasamos allí el día. ¡Qué guay! Gabriel y Micaela estaban contentísimos porque a ellos les encanta hacer excursiones. Sí. ¡Pero nos queda un regalo! ¿Qué podrá ser? Nos queda el cuadrado. ¿Un cuadrado? ¿Qué podrá ser? Puede ser una caja. Sí. ¿La caja donde viene la bicicleta? ¿O donde viene los playmobiles? A ver, ¿qué? Sí, puede ser un libro. Claro. ¿Cómo? ¿Una caja de pinturas? También puede ser una caja de pinturas. ¿O un puzzle? ¡Un puzzle! También puede ser un puzzle. ¡Madre mía! ¿Cuántas cosas puede ser? Le preguntamos a papá y a mamá. Una fotografía. ¿Una fotografía? Sí. Un cuadro para colgar luego de la familia. Claro. Vamos a preguntarle. Papá, mamá, ¿qué es el cuadrado? No es un cuadrado. Es el mejor de todos los regalos. Es una caja. No sé. Es una caja llena de besos y de abrazos, de cosquillas y arrumatos para compartir todos los días, a todas horas, con toda la gente con la que queremos. Con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro abuelo, con nuestra abuela, con nuestros primos, con todos. Con nuestros amigos. Y con nuestros amigos, claro. Entonces, Gabriel y Micaela se miraron, miraron a papá y a mamá y con una gran sonrisa se dijeron, sin duda, estos son los mejores regalos que podíamos haber recibido. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Porque ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti elegir si quieres un cuadrado, si quieres un triángulo o si quieres un círculo. Pero por lo pronto, yo os voy a regalar a todos un cuadrado enorme, 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 para repartir cuando pasen estos días. Para cuando volvamos a salir a la calle, volver a repartir un montón de besos, de abrazos, de cariño. Y mientras tanto, los daremos virtuales. Os quiero mucho. Hasta siempre. Hasta siempre.